La fotografía La fotografía relata la vida, muestra cotidianidad, muestra la belleza y mediante las imágenes busca contar una historia para su audiencia. Se enfoca en darnos una visión más amplia, mucho más grande del mundo y sus matices cambiantes. Todo en relación de lo que quiera hablar el artista, pues es él quien mediante las reglas fotográficas va a buscar los ángulos y los colores adecuados para que la foto no se transforme en algo burdo y sin sentido. Solo así tomará una dirección diferente. Existe un campo muy grande en relación a la fotografía, porque para la fotografía no hay límites. Algunas personas se enfocan en retratos, otras en modelaje, eventos, conciertos, publicidad, comida, fotorreportajes, vivencias, desnudos artísticos y más. Pero cada quien le da un toque diferente y le pone una pizca de sí mismo. Es el regalo de cada fotógrafo hacia su público, para que se sienta como si estuviera ahí. Y la fotografía conmocione sus sentimientos. ¿Qué tal amigos? Yo soy Mauro. Bueno, respondiendo a las preguntas que me había hecho Steve sobre fotografía. ¿Qué es lo más difícil en la fotografía de desnudos? Lo más difícil en lo personal, para mí, creo que ha sido conseguir modelos. No mucha gente se atreve a hacer ese tipo de fotografías. Creo que vivimos todavía en una sociedad que tiene muy marcado esto de la fotografía de desnudos o de la fotografía en desnudo artístico. Entonces, mucha gente siempre se deja llevar por el qué dirán o a lo mejor cómo los juzgará la sociedad. Entonces, en lo personal, eso ha sido como que el factor más difícil para mí, conseguir gente que quiera hacer este tipo de fotografías. Considerado como el arte de dibujar con luz, muchas veces es subestimado y su lugar relegado. Algunas personas piensan que tan solo se trata de aplastar un botón, pero se olvidan del pretrabajo imaginativo y creativo que el artista busca plasmar. A pesar de tantas complicaciones dichas o hechas por la sociedad, el fotógrafo, si realmente quiere sacar provecho de su trabajo y llegar a una meta, va a tener que esforzarse. Ponerse a una meta, muchas veces tendrá que romper muchas reglas de la fotografía para llegar a propuestas nuevas. Utilizar su tiempo de donde sea para mostrar su arte. Va a siempre querer ser el mejor, pero nunca creer serlo, porque empezará a decaer y no aprenderá cosas nuevas en su materia. ¿Qué es lo más importante al momento de fotografiar? Lo más importante al momento de uno realizar una fotografía, de hacer una foto, es saber qué es lo que quiero mostrar. Tener muy claro qué es lo que quiero transmitir con esa fotografía. Para así tener claro cuál va a ser el encuadre, la profundidad del campo y demás valores dentro de la cámara misma. Pero el arte se detuvo. El planeta se detuvo. Nuestra realidad cambió. Hace unos meses nos dejó en incertidumbre. Todos somos seres sociales en busca de contacto y emociones. Pero ahora nos encontramos sometidos por este mal. Este mal que ataca a toda una población. El temido coronavirus. La industria fotográfica se vio afectada por la pandemia. Al ser una actividad de contacto, se ha limitado su realización. Sin embargo, el fotógrafo nunca dejó de ser creativo y ha optado por recurrir a métodos tecnológicos. Dio llamadas, Zoom, FaceTime y otras herramientas. El fotógrafo ha dado rienda suelta a su imaginación. El artista se ha adaptado. Si bien la tecnología ha logrado que el artista realice su trabajo desde casa, nunca se va a comparar al hecho de salir y buscar ideas en un entorno. No todo va a volver a ser como antes, pero se debe continuar. Nunca fue fácil y ahora no será menos complicado. Claro que existe el miedo de ser contagiado. Pese a esto, se debe cumplir un proceso de adaptación y tomar las medidas de seguridad para continuar. Respetando distancias, usando mascarillas, guantes. Y nunca olvidarnos del arte. ¿Qué sería del mundo sin los colores que produce? La alegría, la tristeza, la ira y un sinfín de emociones. Porque de eso trata el arte. De llevarnos a lugares inimaginables desde el lugar.